Ha vuelto lo que se conocía como el virus de Chafifa. Primero fue Messi y ahora Cristiano Ronaldo. El portugués no pudo seguir en el Portugal-Servia debido a una lesión, corría el minuto 30 del partido en territorio portugués, cuando el lusitano se tendió en el terreno de juego. Las asistencias ingresaron de inmediato pero la cara de Cristiano lo decía todo, el apóstrofe 7' de la Juventus pidió el cambio y salió de inmediato. En su lugar entró Pizzi y de inmediato Danilo Pereira hizo el tanto del empate. La molestia parece ser muscular, pero habrá que esperar lo que ofrezcan los reportes médicos tanto de la selección de Portugal, como de la Juventus. La lesión llega quizá en el peor de los momentos. La Juventus disputará la ida de los cuartos de final de la Champions League el próximo 10 de abril. Es decir, está a 16 días de encarar uno de los partidos más importantes de la temporada. La vuelta será el 16 del mismo mes. Cristiano acababa de regresar con Portugal, tras una ausencia de más de ocho meses. Después de la Copa del Mundo en la que se fueron eliminados en octavos de final a manos de Uruguay, había pedido no ser convocado. Después de la derrota ante Venezuela se dio el reporte de una lesión que lo privó del segundo partido amistoso con Argentina, no obstante lo de la pulgar resultó no ser grave. ¡Suscríbete al canal!